Escucha los ruegos de tu pueblo fiel Escucha los ruegos de tu pueblo fiel En tu peligro y tribulación Sé tu nuestro amparo y nuestra protección A tu acelar, tú eres tu gran velado Ven, tengo venido con tu poder santo Ven, tengo venido con tu poder santo Príncipe glorioso, a cruz a mi bien Escucha los ruegos de tu pueblo fiel Escucha los ruegos de tu pueblo fiel Es la seguida, tierra vigilando Rascando las nubes, las lluvias en tierra de vos Escucha los ruegos de tu pueblo fiel Se amenaza un lice Preso no son preses, ya tu protección Preso no son preses, ya tu protección Príncipe glorioso, a cruz a mi bien Escucha los ruegos de tu pueblo fiel Escucha los ruegos de tu pueblo fiel Mira nuestros cantos en desolación Hoy te sufriramos de su bendición Interesó en el odio, tu reino de calidad ¡Gracias!